Frente a las enfermedades que produce la miseria, frente a la tristeza y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causa de enfermedad, son unas pobres causas. Ramón Carrillo, 1906-1956. Homenaje a Ramón Carrillo, a 60 años de su fallecimiento. Instituto de Ciencias de la Salud, Centro de Política y Territorio, Universidad Nacional Arturo Jauretche.